Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón. ¿Te gusta este video? ¿Te gusta esta idea? Bien, te invito para que visites mi canal en YouTube, Estudio Miguel Rincón, donde encontrarás una gran variedad de tutoriales, siempre enfocados a la pintura decorativa y manualidades, y donde podrás aprender de una forma sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo, económica. Además, también puedes compartir, comentar y sobre todo, suscribirte. Yo espero leer tus comentarios en alguno de los videos que tengo en el canal. Te envío un cordial saludo con afecto y amistad, tu amigo Miguel Rincón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!